¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Ese es un enorme camión monstruo! ¡Tía, podemos comprarlo, por favor! ¡Tía! ¡Tía! ¡Oh, tía! ¡Me dejaste aquí! ¡Lo siento, señor! ¡Oh, no! ¡Oh, Tofu! ¡Tofu, lo siento mucho! Pensé que estabas caminando detrás de mí. ¡Tía! ¡Me podría haber atropellado un auto! ¡Me asusté tanto! ¡Que me tiemblan las piernas! ¡Lo siento mucho, Tofu! Pero, por favor, dime. ¿Qué harás cuando algún día tengas que cruzar la calle tú solo? ¿Qué pasará si hay una emergencia y tienes que cruzar la carretera solo? No lo sé. Supongo que nunca iré solo. Pero, hermanito, tú ya eres mayor. Vamos, te hablaré de la importancia de la seguridad vial y las normas de tráfico. Seguridad vial y normas de tráfico. Por favor, dime, tía. Vi los semáforos mientras cruzaba la carretera, pero no pude entender lo que significan los colores. Muy bien. Pues aquí está el semáforo. Y este es el paso peatonar. Ahora mismo, estás de pie en la acera, hermanito. Ya veo. Y, ¿qué significan estos colores en el semáforo? Bueno, la luz roja significa alto. Cuando la señal se pone roja, todos los vehículos tienen que parar. La luz verde significa adelante. Solo cuando la señal se pone verde, los vehículos son libres de avanzar. La luz amarilla significa que los vehículos en la calle deben reducir la velocidad. Estas eran las normas de tráfico para los vehículos. Pero, ¿qué hay de nosotros, tía? ¿Qué normas debemos seguir? Mira ahí. Estas señales son para los peatones. Si ves una tabla roja con un nombre dibujado en ella, no debes cruzar la calle. Avanza solo cuando la señal del caminante se ponga verde. Mira, Tofu. Estas son las señales de advertencia de tráfico. Las señales de advertencia de tráfico son de forma triangular y tienen un borde rojo con un fondo blanco. El dibujo en negro indica el peligro. La señal de resbaladizo significa que el camino por delante es resbaladizo, por lo tanto, uno debe evitar el camino o debe ir más lento. La señal de obras significa que la carretera está en obras y es peligrosa, por lo que no hay que seguir adelante. La señal de escuela y niños significa que hay una escuela adelante y que hay que conducir despacio y con cuidado. Oh, ya veo. ¿Y qué son esas señales? Estas son señales de prohibición. Significa que la actividad indicada en las señales debe ser evitada. Por ejemplo, el pavimento es un área prohibida para bicicletas. No debes andar en bicicleta aquí. Esto es solo para peatones. Y hay un área de no entrar. No puedes entrar a este lugar. Esta es un área prohibida para peatones. No podemos caminar aquí. Para cruzar la calle, utiliza siempre el paso peatonal solo cuando los vehículos se hayan detenido en el semáforo en rojo y la señal del hombre que camina esté en verde. Antes de cruzar la calle, mira a tu izquierda, luego a tu derecha y de nuevo a tu izquierda para asegurarte de que no se aproxima ningún vehículo. Nunca cruces la carretera si los vehículos se mueven en tu dirección. Siempre hay que llevar casco cuando se conduce un vehículo de dos ruedas para evitar lesiones. Hay que ser siempre consciente cuando se circula por una acera. Nunca hay que olvidar ponerse el cinturón de seguridad cuando se está en un auto. Nos protege de movimientos dañinos. Tampoco hay que correr ni jugar en las carreteras. Y hay que evitar conducir rápido o puede provocar un accidente grave. Nunca hay que sacar la mano de un auto en marcha o podemos hacernos daño. Utiliza siempre la acera para caminar. Es importante seguir estas normas por nuestra seguridad y por la de los que nos rodean. Gracias, tía, por compartir conmigo un tema tan importante. El incidente de hoy me ha impactado tanto que a partir de ahora me aseguraré de seguir todas estas normas de tráfico y medidas de seguridad. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!